Bienvenidos amigos del SQ Play, estamos en vivo con esta caravana de la bronca desde la avenida Galintes, frente al bar Mi Oficina, propiedad de Ariel Vergara de la empresa RT Inversiones. Esta fue una de las paradas de los ahorristas e inversionistas. Como pueden ver, un gran número de autos, aproximadamente entre 70 y 100 autos están formando parte de esta caravana. Se estuvieron manifestando en este alto que hicieron dentro de la trayectoria que tiene que ver con este recorrido que están realizando esta noche, que va a continuar hacia la casa de Edgar Bacciani y luego, finalizando, por ahora, en la casa del gobernador Raúl Jalil. Bocinazos y toda la gente que se agrupó de las diferentes empresas que estuvieron tomando los ahorros y las inversiones de miles de catamarqueños, esta protesta comenzó en Pozo del Mistol, en la casa de Belis, la titular de Strato en Sierra y ahora continuó frente al bar Mi Oficina, propiedad, como dijimos recién, de Ariel Vergara de RT Inversiones. La cola de autos, como pueden ver, es impresionante, no cesa, entre 70 y 100 autos fue la cuenta que estuvimos haciendo durante esta recorrida. Les recordamos que Eduardo Chacón se encuentra en la casa de Edgar Bacciani y en minutos todo el grueso de toda la gente que se está trasladando va a llegar ahí para continuar con esta protesta. Muchas gracias. Muchas gracias por estar conectados al SQ Play. Sigan con esta cobertura en vivo de lo que está sucediendo hoy jueves 28 de abril como últimas novedades en lo que tiene que ver con el caso Ademar Capital. Hay una noticia de que sería trasladado a la provincia de Córdoba en el día de mañana Edgar Bacciani para hacer su declaración frente a la justicia federal de la vecina provincia de Córdoba. Cerramos esta transmisión en vivo desde la avenida Galíndez, desde el bar Mi Oficina del señor Vergara, titular de RT Inversiones. Sigan conectados. Muchas gracias.